Por lo pronto, en realidad, hasta el día de ayer no teníamos nada, ninguna notificación por parte del Ejecutivo. Sí, lo que tomó es Estado Público, a través de las declaraciones del Vicegobernador, que recién en 15 días se firmaría el convenio entre Nación y Provincia. Y después, posteriormente, con la Municipalidad. Así que, eso fue lo último que tuvimos, y bueno, en principio la paritaria para hoy que no fue, pero sí la notificación de la Municipalidad, cosa que ya hemos puesto en conocimiento nosotros, a los delegados de base, para que también lo informen a los trabajadores, de cara a lo que va a hacer la Asamblea en el día de mañana. ¿Podrían tomarse algún tipo de determinaciones en cuanto a acciones sindicales o algún otro tipo de medidas? Sí, sin duda. Nosotros estamos en un plan de lucha. Dentro de este plan de lucha, igual es voluntad de la Asamblea, tendremos que esperar la Asamblea, que dicen los compañeros, el uso de la palabra de cada uno de los compañeros, las mociones, y en función de ello, votar y encarar hacia adelante ese plan de lucha, que tiene como objetivo justamente tener la posibilidad de entrar en una paritaria donde podamos discutir una pauta salarial sin perjuicio del 6,8% que estamos reclamando de esa diferencia de la cláusula gatillo del año pasado. A esta altura de la novela, porque ya vamos a hablar de novela, porque esto viene del año pasado ya, a esta altura de la novela, bueno, ya medio como que la novela va aburriendo y lo único que estamos esperando a ver qué va a pasar, porque siempre aparece algo nuevo y siempre como en la novela pasa algo nuevo que nos lleva una semana más, entonces en realidad no vemos que aparezca la solución de fondo. Acá hay un tema que hay que analizarlo con detenimiento, que es la cláusula gatillo, que tendría que haberse activado salarialmente en el recibo de sueldo del trabajador en el mes de enero, ya sumó un mes más, o sea que ya vamos a entrar en el mes de mayo, y esto es retroactivo al mes de enero. Entonces, ¿qué pasa? Cada mes que va pasando es una realidad en dinero que al intendente se le va haciendo cuesta arriba. Bueno, no obstante eso, bueno, seamos optimistas, esperemos que este fondo fiduciario entre nación y provincia agilice el trámite entre la provincia y la municipalidad y que no aparezca allí otro capítulo de otra novela donde capaz que no quieren ponerse de acuerdo o no quieren firmar, pero bueno, ya eso en el plano de la hipótesis, por lo pronto nosotros aspiramos a que los compañeros el día de mañana vayan a la asamblea, digamos presente y en función de nuestra presencia podamos tomar las decisiones y los pasos a seguir. Ponerse en el lugar del Ejecutivo tal vez es un plano muy hipotético, en realidad si es por eso uno desde la gestión o del plan de trabajo podría ponerse y opinar al respecto, más allá de que después sean tomadas en cuenta o no las consideraciones o las apreciaciones que podemos hacer nosotros como clase trabajadora. Pero bueno, sin perjuicio de ello, el Ejecutivo ha tomado una decisión, ha decidido trasladarla a paritaria para la semana que viene y nosotros tendremos nuestra asamblea el día de mañana y allí decidiremos los pasos a seguir, de qué manera vamos a esperar la paritaria de la semana que viene y esperemos que si la semana que viene tengamos respuestas de fondo porque si no esto es simplemente ir generando un caldo de cultivo que nos puede llevar a un conflicto que en realidad en el fondo nadie quiere. O sea, por allí desde algunos medios se estigmatiza a los trabajadores municipales, pareciera que somos la reencarnación de Lucifer y que la asamblea del jueves va a ser el principio del armagedón para Río Gallego y no es así, o sea, nosotros como trabajadores vamos a discutir una realidad que tiene que ver con lo que pasa con cualquier televidente que esté mirando esta nota. O sea, la plata no alcanza, esa es la realidad, la plata no alcanza, los insumos suben, la Nasta aumenta, los servicios aumentan, los impuestos municipales aumentan y los precios en gondola aumentan, esa es la realidad. Entonces nosotros en función de eso queremos discutir una pauta salarial como tendrían que estar haciéndolo todos los trabajadores por esta zona.